Esta mega trabaja, verga que pedo Si wey, te intenté, te intenté ese gárbaco No wey, que pedo pinche juego pedorro Ya es lo único que me faltaba de tener del pinche Death by Daylight Aparecer en el puto gancho No mames Que yo tengo, yo tengo en el mouse, tengo un macro, miren Para ser aún más tóxico, miren, hago esto, miren Ya ven, entonces, si quiere el agua, así, miren Súper tóxico eso, aquí está, no wey Por qué wey, yo sé, no me voy a vivir Con permiso No, mañee Ese es mío Ahí está culero Y se esperó, se esperó la mierdera, wey Creo que nos va a transportar, wey Va a empezar en trance la hija de la verga, wey Va a tener trance, pero, oh sorpresa Oh sorpresa, que hicimos, wey Que nos saltamos por la pinche ventana ¡Suscríbete al canal! De hecho, algo que tengo bien gustado para que yo no lo tengo para nada de hacer. No lo tengo para nada de hacer. Este... Para... Para... Dar la utilidad al perro que todo... No, ya no. ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¿Puedes armarte? Amigo, dale. Eh... ¡Emmmm! ¡Uy! ¡El goz! ¡El goz! ¡El goz! ¡El goz! ¡Está ahí! ¡El goz! ¡El goz! ¡Está ahí! ¡Lista! ¡El goz! ¡Saludos, fue yo! ¡Ay! Mira, ella piensa que no lo puedo pegar. Ah, y están lo correcto. Vamos a intentar que el killer salga por aquella zona, a ver si podemos, porque últimamente esto está muy pocho. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que hace el killer. Debería de... ¿Ha venido a tirar una piedra? ¿Ha venido a tirar una piedra? Pppx... ¡Jajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Qué puto lamentable, tío. ¡No se puede! ¡No se puede, tío! ¡Qué puto lamentable, loco! que lamentable ha salido vámonos tira a a a a a a no te tienes el reto tira recto y tírate te he dicho además cuando me mata me sale la puta de narina por ahí pero qué hacen tío mira mis colegas mira mis colegas ahí arriba que no están haciendo nada el jendrú no existe cuál está el hombre niso tu pega junto bebé me saltan todos hola te vas a salvar confío en el poder del enchantix yo me cago en el enchantix pero payasa de mierda quieres forcejear inútil no 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 perdóname la vida señor no 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 30 ahora mismo military no y yo dándole vueltas a la piedra tío pero ahora pero ahora pero tendría una aburrísa ella Jajajajajajajajajaj Transン Grep MEGABO EN VOC LA LA GIB B dominate Se les muere Cache bitch What the fuck, que paso ahi boludo Uff Hijo de la chica Ay ya Ay que impresa Ay la soy minti, dejo de la W bomba Se la cambio Eh mira, entramos con fuerza, damos un segundito Entro con fuerza 8 con sprint, tu me intentas cubrir que no me alcance ya Yo la saco con boro Corremos, me pongo la cringente y salvamos ya La idea es que tu no recibas ningún golpe, ahora Déjame Salimos campeones Chile campeón Espera, espera, todo calculado, ahora me va a pegar Me pega Yo corro, me hace el body Me hace el body ¿No? A kringente A kringente Pasas Pasan Agobody Y nos vamos todos a pedir a jugar el laboratorio El especialista El especialista Agobody Gurelidísimo Rubyalidis muy fácil este juego si los zubios están rotos O…? O… only jump to the space Jump… jump to the space Jump to the sun If you are watching the stream, right now Jump to tu… Si me quedo quieto, no me ve Si me quedo quieto, no me ve La ley de que si no me quedo quieto Me mueve es clave Ustedes vieron que me vino caminando de frente Si me quedo quieto, no me ve Ya está Escondite Escondite mágico Ay, con permiso Tu no has visto nada Si es, bueno No, no va a haber investido Es, es, es Ok, bueno, gracias Bienvenido al DVD Ah, tu casa gorda puta ¿Tú casa aquí, ah? ¿Qué hacen en eso? Ah, bueno Ah, bueno Está ahí, está ahí Está ahí ¿Sí? ¿Voy? ¿Voy? ¡Eh, que me deja! ¡Voy, petrario, riot! ¡Es un fermo! ¡Es una trampa! ¡Es una trap! ¡Es una trap! ¡Peró, comete la trampa! ¡Peró, tu no! Si me hago la FK Mirá, me hago la FK un rato O me hago como que me quede acá Para Me hago acá la FK un segundo Un segundito para ver si viene alguno Si caen como que me fui al baño o algo Me hago el FK un rato nada más Y me terminan el motor FK, me muero A ver si puedo escuchar alguno No estoy FK, boluda Te recabió Ay, qué campero No importa, ¿saben qué? Voy a ir a salvarlo aunque me... Aunque me pegue Dime, no voy ¿Acaso no lo viste venir? Si en una rosa estás tú Sin cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Ah! Tener vocación de enfermera Tener vocación de enfermera Ok, para que vean que no había otra trampa Ahí está No Escogiste el camino aquí Hola Ah, no Corre Con el de pegar, con el asesino Vamos a tirar el panel del Shack ¡Qué hija de puta! ¿Te crees muy gracioso? ¡Qué hija de puta! Oh, what the fuck? ¿Te quiere ver la canada del từ 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 set? No, 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 no. No, 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 no. ¡Soy la puta madre que te parió, David! ¡Me cago en todo tu cuerpo! ¡Ay, es un... ¡Ay! ¡Olé, puto! ¡Ay, viejo! ¡Estás bien, güey! ¡No, no! ¡Se cayó! ¡Olé! 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 ¡La cosa bonita! ¡Olé! ¡Lo logró, señor! ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo logró, señor! ¡Lo logré! Me toqueo y le fallo ¿De modo chamuso? Ay, soy un estúpido No, no, me pegan a mí No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo sacaste No te lo puedo creer Tiene el casco, el pavo No ¿Y dónde me voy, cabrón? Si me está siguiendo Se fue, se confundió Vamos, vamos, perro Vamos, perro No quemo en machín No quemo en machín, pendejo No quemo en machín, eh Me pelaste la verga, puto Me pelaste la verga Me pelaste la verga Maclet, eres muy pendejo Me acabas de matar, tú Me pelas la verga también Me pelas la verga también A ver En ese momento Yo decidí pegarle Al niño